Dentro de propiedades me voy a ir a la opción donde dice Herramientas Herramientas y me voy a ir a la opción donde dice Desfragmentador, ¿ves? Desfragmentador de la unidad Entonces voy a optimizar, acá me va a aparecer una ventana En donde yo, por ejemplo, pueda analizar y después optimizar Es más, de hecho lo vamos a probar un poquito como funciona ¿Sí? Como para que lo puedas ir viendo Entonces, ahí automáticamente va a ir dando un porcentaje 58 Y después vamos a ir a la opción para poder desfragmentar ¿Qué sería esto de desfragmentar? Cuando uno borra, instala, saca, pone, programa Dentro del lugar físico que tiene el disco rígido Van generándose baches ¿Sí? Baches en donde teóricamente había información antes Y relativamente al borrarla después no están más Ese tipo de cosas también genera que la máquina se ponga pesada Porque tiene toda la información separada Y al lugar de moverse la información por ese disco La cosa se va a complicar Y te doy el ejemplo para que entiendas Suponete que este es un cuarto, un salón Ya que estamos trabajando con los colegios O un salón En donde el salón está bien ordenadito con las mesas y las sillas El docente va a poder tranquilamente caminar y desplazarse por ese lugar ¿Verdad? Sí ¿Sí? ¿Qué cosa pasaría si las sillas están todas desordenadas? ¿Sí? La mesa Y va a estar complicado Y el docente va a tardar mucho más en moverse por ese ámbito ¿Verdad? Bueno, acá pasa absolutamente lo mismo Entonces, tengo la posibilidad de moverme bien ¿Sí? Lo voy a hacer con ordenado Si está todo el ambiente Y si no, se me va a complicar Bueno, acá pasa lo mismo Si la información está fragmentada ¿Sí? La cosa va a andar bien Si está desfragmentada Bueno, sí La cosa se va a complicar Se va a complicar ¿Sí? ¿Se entiende? Sí Entonces, siempre hay que desfragmentar el disco Para justamente poder utilizar los lugares que estos antes estaban libres Es como que la información se complementa, se junta ¿Sí? Y todo queda todo parejito Se desfragmenta el disco Y por si no, parece fragmentado Fragmentado sería como desparro O sea, como que está desordenado, desparramado Sería en castellano, ¿verdad? Eso sería el fragmentado Y el desfragmentado es justamente ordenado Por decirlo así De estar bien ubicada la información donde corresponde ¿Sí? ¿Se entiende seguro? Sí, sí, sí Bueno Entonces, ahí, ¿qué es lo que habíamos puesto? Ya le pusimos el de analizar esta opción Sí Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer en esta opción Ah, vamos a poner Ya se ejecutó Bueno, optimizar Y ahí, ¿qué está? Había empezado a hacer Iba para analizar la otra, pero... No sé ¿Tenés alguna tarjeta puesta o algo por el estilo? No Bueno, analizar Vamos a ir analizando todas estas opciones Y después... Pero no la analizan ¿Eh? ¿Un tanto por ciento? Analiza Ahora vamos a esperar un poquito Y vamos Aparte por ahí empiece y después termina la otra O sea, para que está en ejecución el otro Este aparentemente ya está Porque aparte te digo una cosa Generalmente Siempre es conveniente Por ahí este tipo de trabajo Siempre hacerlo cuando uno en la máquina no la utiliza Porque cuando lo está utilizando Está haciendo movimientos en la máquina De la otra manera, bueno Y acá tiene Porque yo no me había preocupado tanto por eso Porque tiene, viste Lo de la unidad se está optimizando automáticamente Sí Pero dice semanal ¿Es mucho semanalmente? ¿Sería mejor menos? Y depende de cómo lo uses vos Depende de cómo lo uses Generalmente Hay semanas que lo uso tres días Y hay semanas que no lo uso Claro, claro Entonces generalmente por ahí es conveniente hacer esto Cuando el periodo de formación se mueve constantemente ¿Sí? Ahora Si uno no quiere utilizar Esto está bueno para que uno lo aprenda a hacer manualmente Por ahí la máquina lo hace Y vos tal vez no te das cuenta que está haciendo ese proceso Pero generalmente Siempre es conveniente también hacerlo manual Este es el desfragmentador Un desfragmentador optimizador de unidades Como dice ahí Optimiza el desfragmentador de Windows Nosotros acabamos de instalar uno propio Que es el Disk Keeper ¿Lo ves vos por el icono? Sí, acá Este es el Disk Keeper Esta es una herramienta de tercero ¿Sí? Que justamente es mucho más potente Después hay otro que se llama A Shampoo Y hay varias opciones Hay que ver si este funciona Por la cantidad de bits que está teniendo el sistema ¿Sí? Porque por ahí el sistema Es de 64 bits Y el programa que acabamos de bajar Es de 32 y no va a funcionar Eso también lo explicamos en nuestra clase A ver Que te salió un cartelito Sí, pero decía que algo ¿Qué dice? A ver Ah no, este está en inglés A ver, ¿qué dice? Disk Keeper Disk Keeper Dice Que no le permite el acceso Al vía de esta terminal Porque no es una versión full De Disk Keeper Entonces, bueno Entré en la página Para que usted pueda usar Todas las características Bueno, en minutos Sí, es porque es una versión demo Aparentemente Bueno, pero no importa No nos preocupamos Puede instalar la siguiente No nos preocupamos Porque relativamente Estamos trabajando acá Vamos a ver netamente El trabajo en Word Si mejoró un poquito Lo ideal Es hacer este trabajo Es reiniciar la computadora Y probar el equipo Como corresponde Pero como Tenemos un montón Pero como el tiempo es tirano Como decimos con el tema de las clases Que son dos horas Pero se nos van volando Lo que me gustaría probar Con el Word Es si tenés Que de hecho Yo te dije Que lo copies nuevamente La clase Que trabajamos La que tenía Un zumbido Bastante importante ¿Vos te acordás Cuál era esa clase Y cuál era El trabajo práctico Que habíamos desarrollado En esa clase Como para probarla acá Creo que era la primera La de las herramientas La pasada No, la anterior Sí, exacto ¿Lo tenés acá La fotocopia? Sí, creo que sí Que tengo la fotocopia A ver Yo como para probar Word A ver cómo va quedando Y cómo Si da un poquito más De resultado Y demás ¿Sí? Era el primero El primero Porque esa clase Estuvo muy buena Pero con el sonido Del micrófono Quedó No satisfactoria No, ahí esta era la que te dejé Porque yo ya me las Ah, se ve yo Me las están Perfecto La primera La primera ¿Cuántos prácticos Ya vamos metiendo? 4, 4, 8 Vamos haciendo Bien, perfecto Este era La primera Esa sería ¿Y ese documento Lo tenés sin editar? Sí Tengo Ese mismo documento Sin editar Bueno Ah, no Este era el primero Que no habíamos copiado Sin editar ¿Te acordás? Sí Había sido el primero Y lo tenés editado Entonces Editado Bueno Entonces vamos a hacer El procedimiento inverso ¿Cómo vamos a hacer Un documento editado Para dejarlo Netamente Básicamente Este lo podemos cerrar Lo guardo Porque no lo sé Si lo alcancé a guardar Bueno Fíjate Guardar como Trabajo práctico Número 2 Editado Ponerle A Por todo Y Cerrar Abrir Sí Y Y No Pero otra vez Me sale la carpeta 2 Yo no quiero la carpeta 2 No Voy a tener que cerrar Porque cerrando Lo no me lo pude hacer Control escape Por Por favor A ver ¿Cuál era? No Porque si no me abría la carpeta acá Bueno Abrir Ejercicio de uso de herramientas Si no me equivoco Ahora este Bueno Porque el primero que hicimos A ver Y ya lo tenías editado Bueno Fíjate que Sigue un poquito lento ¿No? No Este no es Este es de la imagen Pero este era el primero Que hicimos Estos eran los Digamos Ejercicios Más que prácticos Cuando yo llegué a la parte de ejercicios Te había mostrado Vos querés el práctico Yo quiero el práctico No 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 Pero lo tengo que tener acá Este A ver Editado Eh No El teatro El teatro Tengo Y el teatro ya está editado Ajá Ya está editado Está bien ¿Y cuál era el otro? Yo decía que era el de la alineación Pero no lo tengo acá Acá que no lo copié Porque ve que tengo ejercicio de herramienta Vas a ver Tarea 1 Tarea 1 Este ¿Qué dice? No, pero no dice Bueno, lo voy a mirar El 5 No, es el teatro Así es Lo que podemos hacer en los próximos trabajos prácticos No solamente ponerle el número ¿Sí? Del trabajo y del curso que corresponda Sino también ponerle el nombre del trabajo práctico El título para qué Como para orientarnos ¿Cuál es el práctico? ¿Sí? Claro Como hicimos hoy con el trabajo práctico de la buena onda ¿Sí? No, no lo tengo acá Capaz que era ese que lo trabajamos en tu computadora Ah A este de la alineación No lo tengo Ah, puede ser entonces Puede ser Tengo todos los otros Perfecto Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver el porcentaje que va El programita del diskkeeper No, no, del diskkeeper No, del diskkeeper no Del diskkeeper no, del otro Del desframentador de Windows Y vamos a ver en qué porcentaje va A ver si ya lo podemos Está yendo por el paso número 4 Está bien Y 15% Ah, ya llegó Bien 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 Bien